¿Alguna vez te imaginaste que las arañas, alacranes y hormigas pudieran acompañar y degustarse en un asado argentino? Bueno, pues en esta ocasión todo fue posible gracias a la fusión culinaria exótica entre estos dos países hermanos, México y Argentina. Esta aventura gastronómica empezó con Alejandro Camargo Elche, quien es proveniente de las Misiones Argentina y vive desde hace tres años en Mexicali, donde nos logró explicar que el asar carne para él lo trae desde niño, pues es parte de su herencia familiar. Generalmente los argentinos nacemos con la sangre que ya nos corre el asado, así que yo vengo de familia. De hecho, por eso se hizo esto, que es el criollazo y de ley, en nombre de mi papá, que Dios lo tenga en su gloria porque ya falleció. Pero sí, desde chiquito, llevo más de 15 años haciendo asado y pues aquí estamos en México, muy bien recibido con la gente de México y me siento muy feliz de lo que estoy haciendo. Siempre empezamos desde chiquito con el asado, a nosotros nos alimentaron con carne, así que aquí estamos, siempre haciendo asado. Andrés García, por su parte, explicó que su pasión por la carne ha buscado poder combinarla con la gastronomía prehispánica mexicana, pues su interés siempre ha sido fusionar culturas a través de la comida. Expresó que al ser de la Ciudad de México y conocer parte del sur del país, es muy común el uso de los insectos en la comida, cuestión por lo cual quiso traerlo al norte del país. La idea ya venía, bueno, por parte mía, desde que estuve en Chile, estuvimos cocinando un poco de cocina chilena y tratando de encontrar sabores de Chile para hacer algo mexicano. Entonces ya desde Chile traía esa idea de hacer una fusión en México-Argentina. Camargo asimismo, y ya con la propuesta hecha realidad junto con Andrés, comentó mientras daba lo que era el primer curso de asado exótico en Mexicali, que la imaginación a la hora de asar es importante para cualquier cocinero. México tiene una cultura muy amplia de gastronomía, y pues el asar o el trabajar con comida, pues simplemente es cuestión de imaginación, cuestión de poner un poquito de pensamiento ahí, y le podés agregar de todo, a la comida le podés hacer de todo, tal vez de un pedacito de carne le podés hacer un montón de platillos, simplemente hay que jugar con la mente, hay que ser un poco locos, así, literalmente, hay que enloquecerse en la comida y pues ahí ya te sale de todo. La gastronomía no solamente ha unido a estos dos grandes amigos de diferentes naciones, sino que ha hecho que diferentes personas de esta localidad se interesen por la gastronomía exótica. A mí en lo particular me gusta mucho cocinar, en general la cocina como un placer y un hobby, entonces me entero del evento y pues me llama la atención la parte de los asados, el tema de que sea exótico, con ciertos ingredientes poco comunes. Probar algo nuevo es muy importante y yo creo que cada quien lo deberíamos hacer, probar los gusanos, probar la crán, probar las tarántulas, para que el día de mañana te digan, ¿no lo probaste? Adelante. Probar algo nuevo es muy importante. Y como vimos, esto fue parte de una intervención culinaria de dos naciones, así que bueno, le agradecemos a Alejandro Elche y a Andrés por abrirnos la entrada de este domicilio para permitirnos ver esta combinación exótica de asado, así que Alejandro, te agradecemos mucho. Muchísimas gracias, yo también estoy muy agradecido, muy emocionado y feliz de hacer realidad, porque esto era como un proyecto, un sueño, nada más así como que teníamos en el aire y pues ahorita ya se plasmó, ya lo tenemos aquí, ya están viendo, esto es en vivo, acá estamos haciendo práctica directamente de la fusión de Argentina con México en esta cultura tan rica y tan buena que estamos aquí viviendo. Me siento muy feliz. Alejandro Elche aquí, ya sabes, yo ya soy de ley para servirle en este curso, el primer curso de asado exótico en Mexicalis. Andrés, lo que me querías decir sobre esta combinación de México-Argentina y pues con toda esta fusión de la comida prehispánica. Pues de inicio agradecerle al Che, agradecerle a Mexicali, agradecerle a toda la gente que nos acompañó y pues si quieren ver un poco más, saber un poco más, pues chequen las fechas de dónde vamos a estar y pues los esperamos y gracias a La Crónica por acompañarnos. Gracias por la atención por parte de estos dos chefs del lado argentino, del lado mexicano haciendo esta fusión culinaria el día de hoy. Se despede de ustedes para el Iparcial Mexicali, Raimundo García.